Basta de buscar en Google lo que te sucede. Las respuestas se encuentran en Dios. Adorado Señor, eres el dueño de mi vida, de mi ser, de todas mis posesiones. Adorado Señor, eres el dueño de todo lo que me sucede, así que te pido con mucha vergüenza perdón por buscar síntomas o explicaciones de lo que me sucede en un buscador de internet. Tú eres el sabio supremo. Tú tienes todas las respuestas. Todo lo tienes escrito en tu libro de la vida y en tu enciclopedia, la Biblia. Perdón, Señor, por pasar por encima tuyo. Nunca fue mi intención. Pensar que para encontrarte no necesito enchufar y encender una PC. Tú, desde los cielos, todo lo ves. Nunca descansas y siempre estás dispuesto a recibirme con una gran sonrisa y toda tu misericordia. Por eso, te prometo dejar esa costumbre de buscar soluciones existenciales, diagnosticarme enfermedades o patologías, dejar de buscar respuestas impuestas y refugiarme en ti, buscarte en la oración, en la plegaria. Prometo dejar de revolver mi cabeza con respuestas o las razones que me da el buscador, que solo me plantean más dudas y conjeturas, me siembran ansiedad y hasta a veces pánico. El único que puede brindar respuestas claras, certeras, eres tú, mi Señor. Gracias, porque tu palabra es cierta, verdadera. Gracias, porque tan solo mirando para arriba, sé que me cuidas, que velas por mí y me acompañas a transitar por todos los caminos. Te imploro, Jesús, seguridad, determinación, tranquilidad y buenos modales para vivir cada día. Permíteme ser paciente ante las adversidades, no buscar culpas en ti o en los demás. Glorioso Señor, dame un corazón blando que busque la justicia y la verdad. No permitas que al pronunciarme o al actuar haga daño o siembre resentimientos, oh Dios. No permitas que comience disputas con mis semejantes. Sé que tú no soportas a los que dañan y nunca se acercaran a ti. Sé que los malos no ingresan a tu reino. Por eso te pido claridad mental para pensar bien qué hacer y qué decir. Permíteme tener un espíritu reflexivo y sacar conclusiones para no caer siempre en los mismos errores. Por favor, no dejes que nunca más caiga en la tentación de buscar en mi teléfono móvil, en mi celular, lo que me sucede. Que provengan de ti las fuerzas, la energía para enfrentar desafíos de salud, desafíos de dinero, de amor, de familia. Que tus manos me sostengan contra toda adversidad. Te imploro con tu sabiduría, guíame por caminos seguros. Que no dude al caminar. Que tu presencia calme todo estrés, nervios, sensación de pánico y ansiedad. Que tu consuelo traiga calma y serenidad. Porque a veces doy por hecho alguna situación, solo porque una pantalla me lo transmite, me lo confirma. Tú eres mi sitio seguro, solo tú por derecho divino, puedes decir lo que está bien, lo que está mal, lo correcto, lo incorrecto. No dejes que adore a falsos ídolos, no dejes que me absorba la tecnología. Permíteme gozar de una vida tranquila, junto a los seres que aprecio, que amo, donde los fundamentos, las razones, las respuestas, vengan de ti. Cúbreme siempre, bajo tu manto de amor, de esperanza, y no permitas que ninguna situación, por más dura que sea, me venza. No dejes que caiga derrotado. Dame luz, mucha luz, y condúceme a la salvación. Habiéndote pedido perdón por mi insolencia, te hago confés de pedido, que brota de mi alma, a veces confundida. Llegó el momento de tu petición. Si lo escribes en los comentarios, será más eficaz. Te pido perdón, Señor, por esas veces que te ignoré, que te pasé de largo, no confié en ti, y busqué el apoyo en una computadora. Te prometo serte por siempre fiel, alabarte, agradecerte y adorarte. Gracias por todas tus bendiciones. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor, dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros. También, haz clic en la campanita. Si lo haces, recibirás nuestras oraciones a diario. Puedes compartirla por WhatsApp u otras redes sociales a tus familiares o amigos, para que les sean de ayuda también a ellos. Y no olvides escribir tu petición en los comentarios, para que esta oración sea más efectiva. Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado rees ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.